Amigo para mí como la colega del puente Robert Roa, para la gente de internet, vaya mi saludo, los quiero mucho, esta es la segunda grabación casera, casa de compadre Salazar, gracias a Juan José y a su grabación, los quiero mucho, mi persona llega acá atrás de que aguantar, bautizado con un nombre nuevo. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? ¿Y vuelve a nacer? ¿Por qué no se muere? ¿Y vuelve a nacer? Cantando dinero yo me encuentro otra vez, cantando dinero yo me encuentro otra vez, en la computadora, pues en internet, en la computadora, pues en internet, si me quiere ver quien es que lo quiere. Si me quiere ver quien es que lo quiere, ¿por qué no se muere? ¿Y vuelve a nacer? ¿Por qué no se muere? ¿Y vuelve a nacer? Yo sigo cantando en mi verso de cantar, yo sigo cantando, te vuelvo a cantar, la culebra del puente y la arcatra de Tahuantá. Si tú quieres ver quien es que lo quiere, si tú quieres ver quien es que lo quiere, ¿por qué no se muere? ¿Y vuelve a nacer? ¿Por qué no se muere? ¿Y vuelve a nacer? ¡Ay, dale a ese cuatro compadre inteligente! ¡Ay, dale a ese cuatro compadre inteligente! ¿Dónde estará el clamador de oriente! ¿Dónde estará el clamador de oriente? ¿Quiere ver quien es que lo quiere? ¿Quiere ver quien es que lo quiere? ¿Por qué no se muere? ¿Y vuelve a nacer? ¿Por qué no se muere? ¿Y vuelve a nacer? ¿A quién? ¡A quién bureaucmonte? ¡A quién happen! ¡A quién拍 monse! Mi verso la gracia, recibe a la culebra que viene de alta gracia, recibe a la culebra que viene de alta gracia, recibe a la culebra que viene de alta gracia. Si tú quieres ver quien es que lo quiere, si tú quieres ver quien es que lo quiere, ¿por qué no se muere? Y vuelve a nacer, porque no se muere Y vuelve a nacer Desde el 24 hasta el 31 Desde el 24 Hasta el 31 Ahí no se le desprecia ni un palo a ninguno Ahí no se le desprecia ni un palo a ninguno Si tú quieres ver quién es que lo quiere Si tú quieres ver quién es que lo quiere Porque no se muere y vuelve a nacer Porque no se muere y vuelve a nacer Ay dale compadre, qué lindo mi cantar Ay dale compadre Qué lindo mi cantar Siento que es el 4, mi hermano Salazar Siento que es el 4, mi hermano Salazar Si tú quieres ver quién es que lo quiere Si tú quieres ver quién es que lo quiere Porque no se muere y vuelve a nacer Porque no se muere y vuelve a nacer Qué bello